En este vídeo vas a aprender cómo editar mejor tus fotos. Te enseñaré varios ejemplos para que puedas hacer lo mismo. Además, voy a revelar la técnica que utilizan todos los fotógrafos profesionales en sus fotografías. Y lo mejor es que puedes hacer estas ediciones con el ordenador o con el teléfono. Intro y empezamos. Puedes editar grandes fotos desde tu teléfono con aplicaciones como Snapseed o Lightroom. Desde el ordenador hay muchas opciones como Capture One, Luminar, Lightroom, etc. No se trata del programa que utilices. Lo más importante es saber qué quieres transmitir. Y esto me lleva al primer truco. Tener clara la intención de la foto. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácil. Personalmente considero una foto buena cuando te provoca alguna sensación o emoción. Puede ser calma, curiosidad, melancolía o incluso hasta tristeza. Veamos por ejemplo esta foto. Un amanecer en la playa con un puente como elemento principal. Hemos subido un poco el tono anaranjado para aumentar la sensación de calidez y resaltar la hora dorada. Ahora vamos a ver otra foto del mismo lugar realizada en otro momento. Fijaros qué diferencia. Esta foto nos transmite lo mismo que la anterior, ¿verdad? En este caso hemos subido el tono azulado para aumentar la sensación de calma. Las dos fotos son parecidas por la ubicación pero totalmente diferentes desde la toma hasta la edición tienen una intención diferente. Para conseguir esto es evidente que una parte importante es la propia foto pero con una buena edición puedes realzar esas sensaciones. Con la edición consigues resaltar la intención de la foto. No olvidemos que las fotografías se editan desde siempre. Antes se editaban en laboratorios y ahora desde un ordenador o un móvil. La diferencia es que ahora está al alcance de todos. En los siguientes trucos aprenderás diferentes maneras de destacar la intención de tu fotografía. Vamos con el número 2. Recorta tu fotografía. No tengas miedo a recortar tu foto para resaltar lo importante y quitar lo que distrae al espectador. Veamos unos ejemplos. Fijaos en esta foto. Tiene un protagonista pero hay demasiados elementos que distraen la atención. No consigue plasmar la intención del fotógrafo pero si la recortamos dejando el barco justo en la regla de los tecios cambia totalmente. Ahora sí consigue generar una sensación. Cambia la narrativa de la foto. Ahora parece que el barco se encuentra lejos de todo. Otro ejemplo. Aquí tenemos una foto de un lago en el norte de Italia. El protagonista de la foto es la montaña y el reflejo en el agua pero hay algo que rompe la simetría y genera una distracción no deseada. La parte inferior. Las hierbas en diagonal nos echan de la fotografía. No aportan valor y oscurecen la escena. Si recortamos la foto para dejarla con una simetría perfecta la composición gana mucha fuerza. De nuevo la sensación es diferente. Ahora todo encaja. ¿Qué os parece? Vamos con un ejemplo más. De nuevo la hierba en diagonal nos aleja de la parte importante de la fotografía que es la montaña. Además rompe las líneas horizontales paralelas de toda la escena. Si recortamos esa parte y ajustamos el cielo para que quede equilibrado el resultado es una fotografía más compensada y agradable de ver para el espectador. Si quieres aprender más sobre fotografía y ver más contenido como este suscríbete y dale a la campanita. Pasamos al truco número 3. El balance de blancos nos sirve para variar la temperatura del color y conseguir que nuestra fotografía tenga tonos cálidos o tonos fríos. También lo podremos utilizar para obtener un blanco neutro. Pero ¿para qué queremos variar este parámetro? Vamos con unos ejemplos para entenderlo mejor. Esta foto por ejemplo tiene el balance de blancos hacia los tonos fríos. Es decir, hemos movido el deslizador hacia el color azulado. De esta forma enfatizamos la sensación de frío que queremos transmitir. Fijaos en esta otra foto. El balance tiene un tono ligeramente azulado. De nuevo buscamos reforzar la idea de frío en este paisaje. Pero ¿qué pasaría si movemos la temperatura de color hacia los tonos cálidos? Este es el resultado. La foto pierde sentido y fuerza. Parece como si algo fallara. Ya no genera la sensación de frío. Un ejemplo más. En este caso, el contrario. En esta foto hemos deslizado la temperatura de color hacia los tonos cálidos para realzar el momento de la foto. La hora dorada antes del atardecer. Fijaos como las nubes blancas tienen un ligero tinte anaranjado. Ahora que ya dominas la temperatura de color, pasamos al cuarto truco. El control del color. Este truco es una preferencia personal, pero creo que mejora mucho el resultado final. Se basa en destacar el color principal de la fotografía. A veces puede ser un solo color y otras veces pueden ser dos. Vamos a verlo con ejemplos. En esta foto queda claro cuál es el color principal, ¿verdad? El verde. Así conseguimos partir la imagen en dos partes. Una parte es el campo y la otra es la tormenta acercándose a las montañas. Nuestra intención es que el tono marrón de las casas no distraiga la atención del espectador. Vamos con otra foto. En este caso hay dos colores principales, el marrón y el negro azulado. Juntos consiguen dar la sensación de paisaje frío. Recordad lo que os he explicado antes sobre el balance de blancos y la temperatura del color. Una foto más. En este caso se trata de destacar todo lo posible la aurora boreal. No hay duda de cuál es el color principal. Este fuerte contraste entre colores apagados y el color principal hace dirigir la mirada del espectador hacia donde queremos. Por cierto, si quieres ver auroras boreales con nosotros, mira la info que hay en la descripción del vídeo. Vamos con el quinto truco. Algo que se abusa demasiado. No te pases subiendo el detalle o claridad de tus fotos. La claridad es una herramienta que afecta solamente a los medios tonos. Nos ayuda a realzar y darle ese punto detalle extra, pero siempre que no te excedas. Lo ideal es no pasar del valor más 20. Pero mejor veamos esta foto. Para mí el detalle es correcto. El nivel de calidad está en más 14. ¿Pero qué pasa si lo subimos por ejemplo a más 35? Fijaros en el halo que aparece alrededor de la persona que está subiendo las escaleras. Hago zoom para que se vea mejor. Este es uno de los efectos raros que aparecen cuando nos pasamos con esta herramienta. Fijaos en esta foto de paisaje. El nivel de claridad está en más 8. Toda la escena se ve nítida y con detalle. El color es correcto y las texturas también. Sobre todo las texturas de la arena y los árboles. Ahora vamos a subir el detalle a más 35. De nuevo vemos cómo la foto se convierte en algo irreal. La arena ahora son puntos blancos. Casi no parece una foto. Todos estos trucos van muy ligados al último. Pero antes vamos con la técnica que utilizan los grandes fotógrafos. Pasamos al truco número 6. La técnica de las luces y sombras. También conocida como el Dodge and Bar. Se trata de realzar el volumen de ciertas partes de la escena añadiendo luces y sombras. ¿Cómo se puede hacer? Muy fácil. Puedes hacerlo en cualquier programa de edición de fotografías como Lightroom, Luminar, Photoshop y en móvil con Snapseed. Vamos a verlo con Lightroom. Abrimos la imagen que queremos editar y creamos una máscara. Seleccionamos el pincel y pintamos en las zonas que queremos dar más luz. Las que veis en rojo. Ahora subimos un poco la exposición y ya tenemos la parte de las luces hecha. Fijaos en el antes y el después. ¿Veis la diferencia? Ahora haremos lo mismo con las sombras. Creamos otra máscara. Pintamos con el pincel las partes que nos interesan y bajamos un poco la exposición. Ya hemos conseguido dar más volumen a las montañas añadiendo luces y sombras. Mirad el antes y el después. Creo que la diferencia se nota bastante sin ser un retoque exagerado. Si queréis aprender cómo hacerlo con Snapseed os dejo aquí arriba y en el comentario fijado un vídeo donde lo explico. Vamos con otro ejemplo donde de nuevo pintamos con luces y sombras. En esta foto de Irlanda del Norte hemos querido dar mucho más volumen a los árboles y a las hierbas del camino. Esta es la foto original y este es el resultado después de pintar las luces y sombras como os he explicado antes. De nuevo el cambio es importante. ¿Qué os parece? Último truco. Algo muy importante y que muy pocos lo hacen. Descansa y vuelve a ver la foto en un rato. No publiques la fotografía en redes justo después de editarla. Tu vista se acostumbra a los colores de la imagen y no parecen tan vivos. Por eso tendemos a subir los niveles de saturación o detalle. Si damos un descanso a la foto volveremos a tener la mirada limpia para detectar si nos hemos pasado en alguna de las ediciones. Algo tan sencillo puede mejorar mucho el resultado. Si has aprendido algo en este vídeo déjanos el emoji de un corazón en los comentarios. Y ahora que ya sabes editar has de ver este vídeo para aprender a componer tus fotos. ¡Nos vemos!